Familia, buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en... Ya habíamos venido una vez, si obvio ven los videos, ya vieron a mi carnal el Pani. ¿Dónde está el Paniagua? Se fue, ¿verdad? Pero bueno, un saludo al Paniagua, ahorita va a venir. Él fue el que me trajo aquí a esta manada. Y estamos en Parque Lira, familia. El motivo por el cual estamos aquí es un motivo demasiado interesante. Y es el cual... Les vamos a dar una florecita. Déjala, se las enseño. Gracias a mi carnal de Glow Flow. Y les vamos a dar una florecita por cada truco de skate que hagan. O con patineta, o con bicicleta. Realmente lo que queremos es motivarlos. Solo es para mayores de 18 años. Y vean, llega con su credencial. ¡Qué bueno! A ver, ¿cómo te llamas? Yo conigra. ¿Sí eres tú? Sí, sí, sí. ¡Pero es tú! Pues mire, si no, ya está siendo usurpando la identidad de alguien. ¿Qué truco vas a hacer? Es mía, ninguno. Solo... Ah, no es cierto. ¿Qué truco te vas a avantar? Ah, no sé. ¿Dónde lo quieres? ¿Aquí? Aquí, el que puedas aventarte aquí. El que tú gustes, por una florecita. ¿Cuál va a ser? Vamos, maripo. Pues un 270, yo creo. Yo no sé cuáles son 270, familia. Voy a creer en él y en todos los que están aquí atrás, que son los jueces. Si es un 270, le damos su flor. Hay que limpiar el juguete de Torti. ¿Van a ser varios, no? Sí, son 12. Ustedes me dicen si se hizo el 270. Ah, ¿lo va a ser aquí? ¿Qué dice la gente? ¿Se hizo un 270? ¡Sí! ¡Ahora, carnal! ¡Ganaste! Ahorita le vamos a dar su flor. Ustedes no lo van a ver porque si no, nos bajan el video. ¡Ah, sí, mamá! ¡A luego! ¿Pamigo un participante más? ¿Te llamas, carnal? Andy, David Andy. ¿Tus redes sociales para que te vayas? Barralba y Andy Alba. ¿Qué truco vas a hacer? Big Spin Boneless de cruzando así la arañita que está ahí pintada. ¡Órale, te voy a creer! Échale mi querido hermano Andy. Vamos a enfocarlo. Cuidado con los niños. ¿Sí? ¿Aprobado? ¿Aprobado por todos ellos? ¡A huevo! ¡Felicidades! ¡Ganaste, Andy! ¡A huevo! ¡Andy gana! Certificamos que tienen 18, carnal. No, mamá. Decido, decido. ¿Tu nombre, redes sociales? Me llamo Arturo. En Instagram me apareció como tacosdesoperrosesenta. ¡Ah, huevo! ¡Qué buen nombre sexual y de bajón! ¿Qué truco vas a hacer? Este, me voy a aventar a un filte aquí y pues ya está aquí voy a hacer un ollie. Es que ya está empezando. Échale güey, échale. ¡Woo! Échale carnal. Tiene buenos gustos musicales familia ahí. Esta es la playa de Nirvana. Sabía que estaba un poco nervioso mi carnal. Échale. Estamos listos. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Woo! ¡Woo! ¡Eso! ¿Qué? ¿Sí? ¡Sí! ¡Aproven! ¡Aproven! ¡Ah, hizo un ollie! ¡Lo siento, hizo un ollie! ¡No lo grabé, familia! ¡Ah! ¡Ganaste, ganaste, ganaste el juego! Mira esta. ¡Qué buena playera, hermano! ¡Qué buena camisita tropical, pachacona! Te llamas, ¿y qué truco vas a hacer? Me llamo Fadel y voy a hacer un fakey nose peak. Parece que inventó el nombre ahorita, pero voy a creer en él, familia. Así se llama. No, no se llama mamón, creo. Échale carnal. ¡No sabe! Hasta el momento nadie se ha caído. Todos saben que estaba muy bien, familia. Vamos a ver, carnal. ¿Ah, tatuador ese carnal? Sí. Que se caiga, no manches. Esperemos que todo salga bien. Échale carnal, tatuador de lira. Cuidado con la muñeca. ¿Otra oportunidad? ¡Otra oportunidad! ¡Otra, otra! ¡Una vez, una vez más! Trae porra familia, dicen que otra oportunidad. No estaba nervioso. Toda la suerte para mi carnal el tatuador. ¡Feliz! ¡Feliz! La última oportunidad familia, si en esta no lo logra, si en esta no lo logra, se va a perder en la florecita. ¡No! 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 Lo siento, hermano. ¿Qué onda, carnal? Lo siento, hermano. Sigue practicando y puede hacer ahorita. Aquí mi carnal, nombre y redes sociales. El break-y a la misca 6 y voy a hacer un tri-flip. Eso es todo. Rífate con un tri-flip o algo así. Van a escuchar la voz del público. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿No, verdad o sí? No, no lo vi. O apenas lo va a hacer. ¿No caíste, verdad? No, no. Tiene tres oportunidades. ¡Faltan dos! ¡Vamos, vamos! Y él está bien emocionado. ¡Hay que apoyar a la banda! ¡A huevo, a huevo! A ver si él se rifa. ¡Ay, no! Una oportunidad. Le queda solo una oportunidad a mi carnal. Cuidado con esos tobillos. Aquí ya están practicando. ¡Bajadadad! Última oportunidad, mi break-y. ¡Échale mi break-y! ¡Mira, Nacer Perrillo se emocionó! Familia, un participante más. Está bien verga tu gorrito, carnal. ¡Chido, hermano! No, hombre. ¿Y qué truco vas a hacer? Hola, me llamo Morty. Y mi truco va a ser... No River. Échale, carnal. Toda la suerte para el Morty. ¡Eh! Yo le hubiera dado una flor por eso, familiar. Solo por eso que hizo. Amigo me sorprendió. ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, a huevos! ¡Ese lo ganó! ¡Ese es todo, Morty! Familia, un participante más. Carnal, tu edad... No, tu edad no. No nos interesa saber. Tiene más delicioso, por eso no hay problema. Pero, ¿qué truco vas a hacer? Y tus redes sociales. Sí, mi nombre es Sergio Guatirrojo. Así me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y voy a hacer... Backse Disaster Revert. A ver si sale la primera. Eso es todo. Tiene tres oportunidades, don Moss, el buen Sergio. Ah, ok, tres. Así que dale, carnal. Ok, ahí va. Échale. Solo uno ha fallado, ¿eh? Sí, es cierto. Pero miren, ahí sigue practicando, carnal. ¡A huevos! No nos vamos hasta que lo logre. Échale, Sergio. Échale, échale, échale. El buen Sergio. Ganó, ganó, ganó. Familia, un participante más. Carnal, nombre y qué truco vas a hacer. Me llamo Duane y voy a hacer un crossbow. Redes sociales, tu Instagram para que te vayan a seguir. Se llama Duane Beansmoke. Vamos a dejar acá abajo, familia. Y dale, carnal. Toda la suerte. Vamos a acercarlo. Te ríjame, carnal. Creo que ya lo hizo, ¿no? ¿Por qué hizo? O no. Eso me dio un poquito, me dio miedo. Eso me dio miedo. Tienes dos oportunidades más. Dale, 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 dale. El que está chido, vale la pena verlo. Es un truco difícil, familia. Pero lo puede lograr. Y yo me voy a poner de ladito porque puede ser que me pase algo. Segunda oportunidad de mi, carnal. Lo voy a hacer de lado. Agüivo, güey. Miren, el famosísimo Paniagua. Todavía no lo reconoce porque no trae cabello, pero sigue siendo el mismo. Tiene sí que tenga la misma fuerza, carnal. ¿Qué truco vas a hacer? Oye, el Paniagua va a hacer un frontside tail en esa banca. Échale, carnal. Tiene tres oportunidades, el buen Pani. ¡Uh, Pani! ¡Campiamos en ti, Pani! Agüivo, pincha, pego. Agüivo, pincha, pego. ¡Uh, luego, luego, chinga, madre! ¡Oh, mi chica es capaz de llevar barro para... ¡Te vuelvo, ahí está! ¡Oh, yeah! ¡Uh! ¡Oh, el estimado!